7 razones para tener sexo todas las noches Cuando una persona llega al orgasmo el cerebro produce ciertas sustancias que brindan placer y se logra una sensación de bienestar y felicidad, incluso muchas veces hasta alivia el estrés y el cansancio acumulados. Estos son 7 beneficios que se obtienen en cada encuentro íntimo, foto, unsplash Estarás feliz cada vez que tengas un encuentro con tu pareja, pues gracias al sexo se liberan una serie de hormonas que impactan directamente en nuestro estado de ánimo lo que provoca que andemos de buen humor por varias horas o hasta días. Lee también, 5 estrategias para ser más fogosa y enloquecer a un hombre en la cama Autodescubrimiento mediante el sexo También puedes ir conociendo lo que te gusta y lo que no, identificar las zonas de tu cuerpo en donde sientes mayor placer, porque tienes que explorar tu cuerpo para que llegar al clímax pueda ser más placentero. A muchas mujeres les da pena autoexplorarse pero es de lo más normal y recomendable. Es necesario que como pareja no tengan miedo a experimentar nuevas formas de hacer el amor desde el sitio en el cual tendrán intimidad hasta las posturas sexuales que más les favorezcan. Con placer no me refiero a que llegues al orgasmo y punto, sino que tus cinco sentidos estén a flor de piel porque eso genera que tus emociones también salgan a flote. Es importante que en cada encuentro íntimo te sientas a gusto y convencida de que lo que estás haciendo y la forma en la que actúas en la cama es la correcta. Debes sentir a tu pareja porque desde un simple roce o una mirada es como comenzarás a experimentar el placer y luego solo déjate llevar. 4 Generosidad Cuando se llega a experimentar placer también hay un acto de amor porque te sientes tan bien que lo que quisieras es que tu pareja sintiera el mismo placer que tú. Y recuerda que con caricias, besos y apapachos puedes demostrar tu afecto y lo bien que la pasaste a su lado. Él te lo va a agradecer y querrá hacerte sentir más placer. 5 Relajación Diversos estudios han demostrado que tener relaciones sexuales disminuye los niveles de estrés porque las reacciones químicas que el cuerpo produce hacen que te relajes, inclusive esto ayuda a mejorar la calidad del sueño y la tensión nerviosa, así que si estás muy estresada una buena dosis de pasión puede ser tu mejor medicina. Tener una noche de pasión no debe ser un acto simple, sino que siempre debe ir más allá. Aprende a dejar los temores y tabúes a un lado y saca esa mujer sensual que llevas dentro. Si tienes fantasías no te quedes con las ganas de cumplirlas y de disfrutar las cosas que les gustaría experimentar en la cama porque eso genera empatía, mejora su comunicación y les brinda intimidad. Lea también Tener una comunicación sobre su sexualidad que sean capaces de decirse lo que les gusta y lo que no.